Dios te bendiga, mija. Ojalá que sea muy feliz. Gracias, don Ricardo. Ahí se le entrego, Francisco. Ay, le agradezco mucho, don Rodrigo, ¿verdad? Don Ricardo. Ah, don Ricardo, discúlpeme. No se preocupe que yo la voy a cuidar, ¿eh? Más le vale, porque si no... Ay, por supuesto. No se preocupe. ¡Juyo! Hola. Felicidades. Por fin llegaste. Te perdiste de toda la ceremonia. Te siento mucho, Marisol. Se me ponchó una llanta. Te presento a doña Justa. Es mi amigo Giorgio. Encantado. ¿Cómo estás? Encantado. Ven, 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 que te presento a mi marido. Por supuesto. Francisco, mi amor. Mi amor. Él es mi amigo Giorgio. Es mi marido. Francisco. Tú eres el millonario con el que se casó Marisol. Ustedes se conocen. Por supuesto que no. Por supuesto que nos conocemos, Marisol. Yo te voy a contar la historia de este sinvergüenza. Diz que es millonario. No, de ninguna manera. Mejor vámonos hoy. Oye, 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 no, permíteme tantito, Francisco. ¿Por qué dices esas cosas de mi marido? ¿Tienes algún problema con él? Lo tengo ahora, porque es un estafador. Un delincuente. No te atrevas a hablarme así de ninguna manera. ¿Te has dado cuenta de quién es tu marido? Yo te voy a contar algunas historias que te van a sorprender. ¡Momento! ¡Momento, Francisco! Porque la que a Kiki tiene que dar una explicación es esta señorita así. ¿Sí? Usted no me mire así. Tiene muchas historias raras que contar, ¿verdad? ¡Ay, esto es absurdo! ¿Te gusta o no? Yo tengo mucho que decir de este hombre. Mire, lo que tenga que decir de Francisco, mejor guárdeselo. Porque su amiga también tiene muchas cosas guardadas. ¡Ve, ve, ve, ve! Yo no sabía que tú conocías a Marisol. ¿Y que tu chofer era el mismo que pretendía Marisol? ¡Ay, ahora recuerdo! ¡Oye, papá! ¡Ay, qué pasa! El exército que un día me dio una caja para Eva. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Es que este hombre engañó a mi amiga. ¡Ya, ya, ya! ¿A qué se dedica? ¿Ah, sí? ¿Y sabe también a qué se dedica ella? ¿Eh? ¿Sí? ¡Dígalo! ¡No es mentiroso como este productor! ¡Él tiene de productor lo que yo tengo de astronauta! ¡Yo no soy un mentiroso, ¿eh? ¡¿Mentiroso?! ¡No te vas a hablarme así, ¿eh? ¡Déjame estar hablando! ¡De qué hablas tú! ¡Dije que ibas a terminar mal con esta mentirosa! ¿Cómo te dije que esto del millonario estaba muy extraño, Marisol? ¡Tenía yo toda la razón! ¡No tenía razón! ¡Te lo dije! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, por favor! Les pido, por favor, que vayan a hacer sus felicitaciones a la entrada de la sacristía. La ceremonia de esa otra boda tiene que empezar. Discúlpenos, padre, pero de aquí nadie se puede mover hasta que no esté todo aclarado. En eso estoy de acuerdo. A ver, sinvergüenza. ¡No me digas sinvergüenza! ¡Cállate! No, ¿cómo es? Enséñeme todas las tarjetas doradas y platino que tienes. A ver, los boletos de avión para la luna de miel. ¿Dónde están? ¿Ah, sí? ¡Mentiroso! ¡Espérate un poco! Y tú, descarada, ¿por qué no le dices toda la verdad, Francisco? ¡Por Dios! ¡No me engaño! ¡Ya cállate tú! ¡Deja de insultar a mi amiga! ¡Oye, no le hables así, ¿eh? ¡No me engaño! ¡Yo quiero! Perdón, ¿quién es el farsante aquí? ¡Ella! 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 ¡Giorgio! ¡Giorgio! Ya termina, por favor, de decirme de una vez todo lo que quieres decirme sobre Francisco. ¡Esto no te callas! ¡Fue tu actriz millonaria! ¡Es una teibolera! ¡Sí, trabaja bailando en un cabaret, Francisco! ¿Qué? ¡Eso no es cierto, mentirosa! ¡Ella sí va a la y sí canta en un nightclub de lujo, ¿verdad, Marisol? ¡Dile verdad que no es cierto, Marisol! ¡Y este hombre es el chofer de Laurita! ¿Qué? ¡Es el chofer, Marisol! ¡Es el chofer! ¿Chofer? Muchacho, muchacha, el matrimonio necesita de mucha comprensión. Pero, por favor, vayan a comprenderse a otro lugar, ¿eh? Déjalos, padre. Esto está buenísimo. ¡Sigan! ¡Padre! ¡Consuma este matrimonio! ¡Cancélenlo! ¡Anúlenlo! ¡No! Recuerde que a lo que Dios ha unido, unidos en él. ¡Pero si no se consumó el matrimonio! ¡Oh, sí, Francisco! Pues, ganas no me faltaban, pues. ¡No! Marisol, vámonos de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Marisol, vámonos, por favor, ya! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Francisco, ¿es verdad lo que dijo Yoyo? No, dime tú, ¿es verdad lo que me dijo Jackie? Entonces, esa casa a la que me llevas de comer no es tu casa. Dime tú, ¿de dónde sacaste esa casa? Entonces, no eres productor, ni conoces a toda esa gente famosa, ni el cine, ni las telenovelas. Entonces, tú tampoco eres profesora de teatro, ni famosa, ni actriz, ¿o qué? ¿Dónde están tus millones? ¿Dónde están los tuyos? ¡Farsante! ¡Demostero! ¡Falsa eres tú! ¡Metiroso! ¡Eres un hipócrita! ¿Cómo viajar contigo, pedazo de cretino? ¡Cretina tú! ¡Con toda la experiencia que tengo en hombres! Ahora sí, ahora resulta que sabemos mucho de hombres, ¿no?, cuando tú decías que eras una santa. ¡Cretina de suyo! ¡Joderio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé quién soy yo! ¡Soy Francisco Ramírez Conti, vas a ver! Ay, no, papá. Yo mejor no me caso. Se me hace que primero investigo mejor a mi novio.